Música 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 Vamos al alma Vamos a tonar, vamos a poter Nos vamos a equivozar Pero lo demás vamos a estar ahí ¡Eso no pone la rica ahí! ¡Ahora! ¡Eso no pone la rica! 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 ¡Lleva! ¡Acompaña! ¡Acompaña! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Lleva! 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 ¡Vamos, de colorista! ¡Vamos! ¡Vamos, de colorista! ¡Vamos! ... Bien, bien, estaba bien Vamos el powerito Vamos Vamos, vamos el powerito Vamos 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 el powerito ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, profesor Adigo! ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos, profesor Adigo! ¡Vamos! ¡Vamos, profesor Adigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!